¡Pokémon! ¡Que te hacía la linda vos! ¡Pokémon! ¡Vamos a calmarlo! Pikapi, Pikachia Pikatika, Pikachia Pikatika, Pikachia Pikatika, Pikachia Pikatika, Pikachia Pikatika, Pikachia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, puerto Pikachia Palmas arriba, palmas arriba Squirtle, puerto Por detrás, por detrás, por detrás, agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo, como rebote ese culo, como rebote ese culo Pokémon, 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 y echaste eso pa'ca, pa'ca Pokémon, 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 y echaste eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chía Pica, 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 chía Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony